Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Norma? Bien ¿Sigues escribiendo? Sigo escribiendo una vez por semana Hubo muchos feviados últimamente pero aproveché, es todo bien Muy bien, la escritura funciona Sí, ¿tú qué tal? Yo he publicado un libro, aprovechando Ah, sí ¿Cómo se llama tu libro? Es otra luz Es otra luz, es que es nuevo Entonces no lo tengo así Todavía no lo leíste Eso tampoco Es un poema Sí, es mi tercer libro de poemas Muy bien, te felicito Muchas gracias, Norma Sigamos, sigamos, porque hay mucho para hacer Sí Bueno, voy con el cuento de la semana Genial ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula? Este se llama Violencia de género o violencia del amor ¿Qué nos espera? Eso con ese título uno se empieza a imaginar que no, no va a poder Claro, eso nos va a sorprender Habíamos estado juntos desde la niñez Éramos compañeros de banco en el colegio Y compartíamos las tardes haciendo los deberes A veces en su casa A veces en la mía Él era el hijo de un señor adinerado Que tenía un negocio Donde se vendían las leches achocolatadas Y todo lo que componía la merienda de la tarde De su madre nunca supe nada Tampoco la veía muy a menudo Era como si el mundo, su mundo Estuviese compuesto por él y su padre Así fue pasando el tiempo Y terminaron las clases y el ciclo primario Y nos despedimos para siempre Puesto que cada cual seguiría su camino Vinieron años de colegios secundarios E ingresos a facultades Llenos de una febril actividad intelectual Que también tuvo momentos de mucha felicidad Y de mucha angustia Exámenes y exámenes Monografías, demostraciones prácticas Hospitales y ejercicio de la profesión De aquel primer compañero de ruta No tuve más noticias Pero en los vaivenes con que gira el mundo En esas vueltas no calculadas Lo volví a encontrar Y fue allí que nos volvimos a unir Se había quedado atrás el tiempo de la infancia Ahora éramos los dos grandes Con historias de triunfos y conquistas Los dos con treinta años Y muchas ilusiones de por medio Para hacer una vida que nos complaciera Todo iba bien en los primeros tiempos El amor era el perdón de las faltas Y ahí nos íbamos conociendo Pero hubo un punto en la relación Donde el amor dejó de ser amor Y pasó a ser una pasión desmedida Donde lo que estaba en juego Era la posesión y el sometimiento Acompañado de una cierta violencia Que él ejercía sobre mí Y que fueron primero palabras de desprecio Y que en mí eran palabras impronunciables Que quedaban atascadas en mi garganta Siempre a punto de gritar Siempre a punto de silenciarlas Me fui apagando Como el sol en su crepúsculo La necesidad de verme sostenida y querida La necesidad de poder dar mi amor a alguien La posibilidad de volver a amarme Fue guiando por el camino de las separaciones Única manera de volver a tener mi independencia Y decidí que mis palabras fueran escuchadas Que mi persona volviese a recuperar el brillo La sabiduría y las ganas de vivir Que había aportado al comienzo de la relación Y que ahora habían quedado sepultadas En esta casa que se transformó en una celda No sólo para mí Sino también para él Y la fuerza de la liberación quedó alienada En la violencia de su parte Y en el sometimiento y en el sufrimiento Como una violencia sobre mí Ejercida por mí misma Hubo un encuentro decisivo Donde la escena de la muerte Corría entre los dos Y me invadió el miedo De ser yo también una asesina Tenía que ser yo la primera Que arrojase la daga A algún abismo Aunque sea un abismo imaginario Y tomé la decisión Porque el límite Era haber llegado Hasta la profundidad De una indiferencia tal Que sin diferencias Uno de los dos Debía morir Y allí se instalaba el duelo Entre la vida y la muerte Así no podemos seguir Surgió esa frase Que quedó grabada en mi cabeza Y que se hacía presente En cada instante Era necesario pasar De tantas emociones Que tenían en vilo A mi corazón A otra desnudez Una desnudez Que no evocara ningún sentimiento Porque temía por mi vida Había acercado su daga A mi garganta Tantas veces Que me propuse Que esa sería la última Tenía que pegar el salto De la linealidad De los hechos Que venían sucediéndose Y que me hacían sufrir Hasta llegar a un grado De desesperación Que se me imponía Ya como un estado Porque la desesperación Me acompañaba Me acompañaba En todos los actos De mi vida Me sentía sometida A su maldad Que intentaba destruirme En cada frase Que me destinaba Y quedaba como hipnotizada Sin capacidad de respuesta Yo tenía recursos Buscando mi vida Buscando mi alimento A ras de la sal marina Y de esa inmensidad Que siempre prometía Un alimento Y la certeza De la continuidad De una sobrevivencia La daga me espantaba Y un mandamiento Se me imponía Con un No matarás Como un grado De civilización Que me mandaba A buscar otras maneras De enfrentarme Con la dureza Del acero Con las improntas Maquinales Que cual tanques De guerra Amenazaban Pasarme por encima Había llegado A la conclusión Que la verdadera pintura No usa Un fondo De imágenes Sino que las imágenes Van surgiendo De un tranquilo Fondo Sin figuración La tela En blanco Solo un tono Apartado De cualquier lenguaje Literal Y decidí No hablar más Porque las palabras No podían remediar Esa visceralidad Que pedía mi sangre Para que la daga Encuentre su sentido Me asusté La daga Se había adueñado De mí Un renglón más Y mi inteligencia Se abstuvo De algún tema En particular Y mis estrategias Se transformaron Y pasé De desear su muerte A desear mi vida Puse en el cielo Un pavo real Y en las aguas Puse a flotar El cadáver De todos los enemigos Y en vez De las semejanzas Busqué otras armas Que las letales Y declaré La guerra Permanente De palabras Que ya No actuaban Como ninguna excepción Sino que fueron La norma De mi vida No descansé Y mi vida Se desligó De las pertenencias De tal manera Que ya no era Mi vida Sino que era La vida Que miraban Los ojos De mi inteligencia Que eran Los ojos De mi imaginación Sin imagen Estalló En mil pedazos Ese amor Que nos había juntado Y que era El mismo amor Pero en dos vidas Diferentes El que nos separaría Ese acto Que nos devolviese La libertad Y nos arrojase De nuevo Al mundo Que habíamos Abandonado Porque creímos Que dos Haciendo uno Era lo mejor Del mundo Olvidando Y revelándonos Frente a esa Imposibilidad Que ahora Se hacía patente En esa agresión Que nos perseguía Sin frenos Y que estaba Depositada En el filo De la daga Una vez más Se rompieron Los espejos Y sus fragmentos Quedaron desparramados Pero cada uno De ellos Conservaba Una marca De ese lleno Que se vació De sombras Y la luz Trajo la transparencia Necesaria Para que no Pudiésemos Imaginar Los caminos Separados Un último acto Era necesario Todo había acontecido En el espacio De nuestras miradas Pero esta vez Lo miré A los ojos Y mi mirada No reflejó Su mirada Sino la mirada De los astros Y de todo el universo En esa transparencia Y frente a la falta De la sobe Que lo reflejara Él tiró la daga Y la vida Entró en mí De una manera natural Desatando nudos Con el viento universal De todas las lenguas Y sus historias Como un latido Como un latido nuevo Como si la vida Solo fuese Un más allá De los contrarios El día La noche El amor El odio La vida Y la muerte Escapado de esa dialéctica El tiempo se hizo ligero Y la historia Quedó otra vez En blanco Para volver a ser escrita Pero te mata No, no me mata Porque yo ahí Lo miro en los ojos Y no hay el reflejo De él en mi mirada Pero es del universo Sí Y él tira la daga Ah, la tira La tira Sí No me mata No, no, quedaba así Muy claro Para mí Bueno Ok Creía que había Porque no sabía Si de repente Le había surgido Toda la envidia Al final Diciendo No, ella Prefiere la vida Y que entonces Que la mata Bueno, eso suele pasar En la violencia Sí Esa es Sin escapatoria Es la historia De un amor Y la violencia Donde no hay escapatoria Hay un asesinato ¿No? Pero acá Ella hizo Transformó el asesinato En otra cosa Ya cuando su mirada No reflejaba En esa Especularidad Con él Porque ella se engancha Con la daga La daga La daga se apropia De mí también La violencia Se apropió de mí Porque es Una lucha Muerte Alguno de los dos Tiene que morir Los dos juntos No pueden ser Porque como son dos Que hacen uno ¿Para qué? No hay dos Hay uno Entonces sobra uno ¿No? Bueno Pero salida Es un caso clínico Actual Muy actual Donde se llega Al asesinato ¿No? Esta violencia Que la llaman Violencia de género Y que yo acá Titulo como Violencia de género O violencia del amor Porque se amaban ¿No? Fue toda una larga historia Desde que eran niños Y llegó el amor Y compartieron el amor Hasta que el amor Cambió ¿No? Y se transformó En una pasión Alienada Una pasión Que quería La vida del otro ¿No? Este Bueno Esto es un aspecto Después En esa unidad Que se forja Donde somos los dos Que hacen uno No hay posibilidad De terceros No entra Ni un rayito de luz En el medio De esa relación ¿No? Está todo opaco Son No necesitan del mundo Son los dos Y entre los dos Se instala la lucha Muerte Alguno de los dos Debe morir O alguno de los dos Tiene que salir con vida De esto ¿No? Bueno Y en esa En esa opacidad No entra Ningún tercero Dije Está la otra pasión Que viene a sumarse Que es la de los celos Que no puede quedar afuera Entonces No puedes ni hablar Con tu mamá Ni hablar con tu amiga ¿No? La casa Se transforma En una celda Donde ella tiene que quedar Ahí aprisionada Porque lo pide Esa manera De la relación No es que se lo propongan ¿No? Entonces Que la salida Sería romper Esa El amor viaja en la mirada Decimos ¿No? Entonces romper Esa especularidad A través de que Yo no sea El reflejo de él Que mi mirada No lo refleje a él Que sea una mirada Que hable del universo De los astros De otra cosa Y ahí se rompe ¿No? El espejo ese Y estalla en mil pedazos Y entonces viene La liberación La liberación O sea En este caso La separación ¿No? Porque no hubo acuerdo Que a veces suele pasar Uno de los dos Se libera Y el otro Queda enganchado En esa pasión Que llega ¿No? Pero acá parece Que él aceptó algo Cuando no se vio reflejado En mí Punto por punto Cuando mi mirada No lo reflejaba Él Él tira la daga Y ahí se rompe La agresividad ¿No? Claro Porque ahí es interesante También ver Cómo ella Está Implicada En todo ¿No? Que está ese relato En primera persona Desde la mujer Que relata Cómo ella misma Se ha metido En eso ¿No? Cómo Se ha sorprendido De esa agresión ¿No? Que habían Fabricado Que reconoce Que es una construcción Entre los dos ¿No? Que es una relación Que ha fabricado eso Y que los dos Están encarcelados En esa manera De relacionarse ¿No? Sí, sí, sí Porque creían Que hacer de los dos Uno era lo mejor Del mundo ¿No? Es decir Que no tenían Una Una individualidad Cada uno Y puentes Que se cruzan Y que hacen contacto Como en cualquier relación Tú eres tú Yo soy yo Pero contactamos De vez en cuando ¿No? En un encuentro Como los Viste Los rieles Que son paralelos Del perrocarril Pero de tanto en tanto Hay palabras Hay palabras Frases que hacen Que hacen El listón de madera Que une los rieles Pero cada uno Tiene su vida Que es un imposible Querer hacer De dos vidas Una sola vida Que cada uno Que cada uno Tiene su mundo Claro Cada uno Tiene su mundo Dentro del mundo Pero querer Que el otro Pertenezca a mi mundo Entre mi mundo Eso es un imposible Es un imposible ¿No? A menos de que Que el sometimiento Sea tal Que me anule Totalmente Yo quedo Ya liquidada Ya no tengo Pensamiento El pensamiento Es el pensamiento De él Ya no tengo gustos Los gustos Son los gustos De él Las leyes Son las leyes Que él impone Dentro de la convivencia Entonces hay un anulado Uno se anula Uno se erige Como rey De la relación Pero el otro Está anulado Totalmente Ya está muerto En vida ¿No? Por eso pide La liberación Ella Pero además Está muy bien Porque va Como va creciendo ¿No? Esa violencia Dentro de la relación Digo Primero tenemos ahí La presentación ¿No? De la niñez Etcétera Sí, sí, sí Después ese crecimiento De los dos ¿No? En la vida Se vuelven a encontrar A los 30 años Sí Y ahí va creciendo Esa cosa de la violencia En esa relación En esa relación Mal llevada Porque es una relación Como muy unificante Muy capturante Es mía Es de mi propiedad Es mía Pero no es mía Y yo la uso Es mía Y está dentro de mí ¿No? Es mía Y yo la anulo a ella Para que ella sea Lo que yo digo Que tiene que ser Es como si ¿No? Porque ahí hablas del hombre ¿No? Me suena a que El lugar que el hombre Construya su mujer En él Va y pide Que sea ella Es su mujer Una cosa así ¿Sabes? En lugar de tener Su hombre Su mujer ¿No? En él Construir estas dos funciones Él no puede Esa función Mujer No la puede Ocupar Pero le pide a ella Le pide a ella Que ella ocupe Esa función Que está en él Donde él también Tiene Su parte Femenina ¿No? Su mujer Como una mujer Tiene su hombre Que es la ley ¿No? Él no la tiene Muy bien Esa observación Que has hecho Es una carencia De él Que hace Que no se pueda Posicionar En lo femenino Y busque En lo material Que ella sea Su fémina Cuando en realidad El alma humana ¿Viste? Como Tiene sus posiciones ¿No? Una mujer también Tiene una posición De actividad Y trabaja tanto Como un hombre ¿No? Pero tú hablas ahí De la unión ¿No? Entre los dos En el cuento Yo no lo vi tan reflejado Eso de la unión Entre los dos ¿No? Sino que vi más bien Esa posición de ella Frente a Esa relación Que estaba viviendo No solamente Frente a él Sino también Frente a la relación Que ella vivía ¿No? Sí ¿No? Y como No nunca No hay queja No hay sufrimiento De parte de ella Hay un sufrimiento Sí, pero no se queja Pero no se queja Pero no se queja No se queja Digo, es como darse cuenta Entonces ahí Está ahí ¿No? Anonadada Dentro de esa relación Sufre No Pero Y se queda Se queda pasivamente Se queda hasta que se le hace la luz ¿No? Hasta que se le hace Porque ella entra En ese En el juego Del sometimiento Claro, claro Es un par dialéctico ¿No? ¿No? Que acá lo nombra El día y la noche El amor No, son pares Entonces ella es su partener No hay juego solo Son dos los que entran en el juego Él propone Y ella se amolda Le hace ¿No? De partener Para esta Este desenlace amoroso Porque hubo una época Donde se amaron Y estaba todo bien ¿Eh? Vivieron hasta que Vino la pasión esa ¿No? Que hay que poder salvar Para no caer En En esta cuestión Donde Las mujeres son más débiles Parece que son las muertas Pero también Debe haber hombres Que pierden su libertad En ese crimen Así que los dos pierden ¿No? Digo En la actualidad Sí Que además se ve un montón de hombres Sometidos a la mujer ¿No? Que están sometidos Encarcelados En ese sometimiento Que no tienen vida Si no Solamente lo que le permite La mujer Digo que eso No tiene que ver Y hay muchos Y hay muchos Pero el que se quiere liberar A través de la daga Porque también es como una liberación Si la mato a ella Salgo de esta enajenación Donde Él también está perdido ¿No? Pero la mata a ella Pero él también Ella muere Pero él pierde la libertad Claro Y es un asesino Es un asesino Por eso el cuento Por eso el cuento es lindo Porque ella se libera Pero lo libera a él también Claro ¿No? Que no lo transforma en asesino No No lo transforma en asesino Debe haber casos Donde se puede Y debe haber casos Donde no se puede ¿No? Hacer esto Porque ella Bueno Pero ahora que está escrito Lo vamos a difundir un poco Si se siente identificado Un poco con la historia Sí Picoanálisis Eso Puede Para alcanzar ese nivel De la palabra Donde la palabra Viene a ser símbolo De la daga ¿No? Por ejemplo Eso Sí, sí, sí Hay que pedir ayuda Hay que pedir ayuda Y la más altera Es el psicoanálisis ¿No? Es que Es lo que está pasando En esta sociedad En estos momentos Y en todo el mundo Por lo menos En España Se ve con frecuencia 44 crímenes En lo que fue Del año pasado Sí Y en otros países también ¿No? En otros países también Se instituyó Como violencia de género Se instituyó Como algo habitual Pero también hablan de eso Que hablan mucho Y Pero hay una relación amorosa De por medio Es la declinación del amor ¿Dónde termina el amor? Cuando el amor No es simbolizable Y es todo muy carnal ¿No? Muy Muy visceral Muy de posesión del otro Muy de apropiamiento del otro Una pérdida de la libertad Estamos con esas ideas de pareja Que estamos yendo Hacia ese tipo de relaciones Claro Porque estos piensan Que es lo mejor del mundo Ser de los dos Contarse todo Decirse todo No Se pierde además El secreto Y se pierde la magia Cuando se pierde El secreto De una vida Que no es Una infidelidad Es tener una vida Una vida donde yo pueda escribir Y él no está Donde yo pueda trabajar Y él no está Donde él pueda irse A jugar Y yo no estoy ¿No? Es una Eso es No es ninguna Cosa extraordinaria Son pequeñas ausencias Que al otro Le despiertan también Este Un interés Por saber Qué es lo que ella Cuál es el secreto Cuál es el secreto De ella ¿No? O de él ¿No? Si te podés conformar Con que hay alguien Algo que no es para vos ¿No? Y nosotros Queríamos saber un poco Cuál es el secreto De Norma Menaza Por seguir escribiendo Así De nosotros De la vida No te lo voy a develar De ninguna manera Porque no lo tengo Muy bien Muchas gracias Norma Hasta luego Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!